Bueno, muy buenas noches para todos. Es un verdadero placer contar con todos ustedes en esta actividad. En primer lugar, agradecerle especialmente a la Prosecretaría Departamental de Derechos Humanos, conjuntamente nosotros desde la Prosecretaría Nacional de Derechos Humanos, y un agradecimiento a Presidente Sanguinetti también por darnos la oportunidad de poder estar generando estas instancias de dialogar y hablar sobre temas que sin lugar a dudas a todos nos importan. Hoy vamos a hablar sobre la salud mental en el marco del Día de Salud Mental, que supimos celebrar hace 10 días. Como todos acá sabemos, las estadísticas dicen que uno de cada cuatro personas van a padecer algún problema de salud mental a lo largo de su vida, razón por la cual, sin lugar a dudas, es algo importante que no muchas veces se tiene en cuenta en la medida que se relaciona a la salud física a las personas. Siempre se tiene en cuenta cuando se habla del tema de la salud, se habla del tema de la salud mental, y por eso hoy por hoy entendimos importante que el partido discutiera el tema con cuatro grandes excedidores, así que agradecimiento a todos ellos. Voy a hacer una breve presentación de cada uno, y después va a estar la Prosecretaría Departamental de Derechos Humanos en Nuevo Vídeo, Fierre de la Costa, haciendo la moderadora, cumplir una importante función. En primer lugar nos va a acompañar nuestra querida Laura Batalla, que es doctora en Medicina, en Medicina Generalista, experta en Adolescencia, especialista en Psicología Sistémica, Sistemática y Familiar, y jefa además de Servicios de Adolescencia, de Asociación Española y de Hospital Policial. Laura va a acompañar de una forma especial, como tiene un compromiso, no va a poder estar conectada, pero va a compartir con nosotros un video, bueno, vamos a compartirlo con ustedes, pero bueno, lamentablemente no nos podía acompañar por tema horario, se le complicó, hubo un cambio de fecha. Bueno, en segundo lugar nos está acompañando acá Alda Nobel, que es la Prosecretaria General del Partido Colorado en Montevideo, hoy nos acompaña por su profesión como licenciada en Psicología, es además asesora y coaching en temas deportivos, en Latinoamérica y en Estados Unidos, panelista de Radio y TV, presidenta del Consejo de Fútbol Femenino de la AU, y editora de revistas, tanto Deportes y Salud, Fitness, El País Vital, Todo es Vida, Salud Mental, etc. Por otro lugar nos acompaña aquí el Prosecretario Nacional de Salud, Pedro Coguñón Yan, es médico, es criterio de enfermedades y accidentes laborales, es exdirector del Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud Pública, actual de la Asociación Uruguaya de Médicos y Histores, actual integrante de la Sociedad de Historia de la Medicina, fundador con 10 médicos más del primer agrupación de médicos del Partido Colorado en 1985, y además es calificador para espectáculos públicos del DINAU desde el 86 hasta la fecha. Y por último, pero no por ello menos importante, nos acompaña nuestra Vice-Presecretaria de Derechos Humanos en el Departamento de Montevideo, Joana Lecuna, es licenciada en Psicología, es investigadora y consultora en la UDELAR, es padre en guía de la investigación de Psicología Clínica y docente del Programa de Fortalecimiento en la Red de Mujeres Contracorriente. Así que con esta breve presentación vamos a dar la palabra a nuestra compañera Fiorella Costa para que comience con la moderación y dándole la participación a todos los invitados. Y bueno, vamos a iniciar cuando la diga, pasando el video de Laura. Muchas gracias a todos una vez más. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Se me escucha bien? Bueno, en primer lugar, no me dio el tiempo de agradecer al presidente por acompañarnos en esta jornada. Bueno, agradecerles a todos ustedes. Bueno, desde la Presecretaría Departamental fue uno de los temas que en principio elegimos tratar, porque nos pareció, por el momento que estábamos viviendo, de pandemia, un tema súper importante y como que realmente no se le da la importancia que debería tener, es un tema que nos afecta a muchos, ya sea personalmente o por algún familiar o por algún amigo. Entonces ya habíamos hecho una charla similar con el tema de adicciones y bueno, decidimos, junto a la Presecretaría Nacional, encauzar esta charla. Así que bueno, si les parece, comenzamos con el video de Laura. Y bueno, después al final que hablen las cuatro personas, damos un ratito para preguntas y bueno, vamos viendo, si les parece. Mati, ¿la tenés vos, el video? Se escucha el video, ¿no? No se escucha. No se está escuchando. Buenas tardes, buenas noches para todos. Agradezco enormemente la invitación para este evento. En el momento no puedo estar presente, pero bueno, el cambio de fecha impide, así que bueno, intentaré estar presente de esta manera, en la que no tengo mucha experiencia, tengo tan poca experiencia que grabé una parte y de repente me di cuenta de que no he estado grabado. Así que este es el segundo intento. Bueno, el título es Salud en clave de derechos humanos. Lo voy a enfocar desde mi área de experiencia y de experticia, que es medicina, los adolescentes, la familia. Y del punto de vista de mi formación, no fue, pero sí de vida, de derechos en derechos humanos, diría que el primer derecho a proteger, porque sin ese que no tienen validez, es la vida. La vida de los adolescentes está siempre amenazada, siempre porque tenemos en el país, y en todo el mundo, no solo en este país, ¿verdad? Pero en este país, la causa de muerte primera de los adolescentes son las muertes violentas. Y dentro de las muertes violentas, específicamente los siniestros de tránsito, los accidentes en la vía pública, el suicidio. Tengo un pequeño problema con el video, voy a ver si lo podemos corregir. Fiorella, si quiere continuar con la relación, te agradezco. Bueno, si les parece, entonces le damos la palabra a Alda, y mientras Matías va solucionando el tema con el internet. Dale, perfecto. Cuando me digan, igual si tengo que cortar, corto, para lo que sea de Laura. Bueno, buenas noches a todos, ahora sí oficialmente. Un placer compartir con ustedes desde otro lugar de mi vida, que generalmente no lo hago, ya que aunque soy psicóloga hace muchos años no ejerzo, pero la vida sí me lleva cada día, como creo que nos lleva a todos, a ser un poco psicólogos, ¿verdad? O sea, y a estar igual, cuando uno tiene igual la profesión adentro, aunque uno no la ejerza desde el lado de estar haciendo clínicas, sí lo ejerce diariamente. Ya sea en el cocheo, ya sea con las personas que uno trabaja día a día. Y primero, lo que quiero felicitar es a las prosecretarias departamentales y también a los prosecretarios del CEN por esta instancia, porque generalmente cuando hablamos de derechos humanos nunca pensamos en la salud y menos mental. Y ese es un derecho de todos. La salud es un derecho de todos. Y generalmente hablamos de derechos humanos y la cabeza nos va para otro lado, ¿no? Estamos tan acostumbrados en estos últimos años a escuchar que los derechos humanos solamente son a lo mejor pensar en los muertos que hubo, que claro que son derechos humanos y claro que tenemos que hablar de ellos. Pero igual tenemos que ampliar la cabeza y hablar de tantos otros derechos que cada uno de nosotros tenemos y que en la Constitución directamente, casi desde lo primero, es que tenemos derecho a una vida saludable. Y la vida saludable implica también la vida mental. Mucho tiempo hemos visto, ¿verdad? Ese famoso triángulo mente, cuerpo y espíritu. Y yo no sé si porque ese triángulo está justamente, aunque es un triángulo y cierra, no sé si lo hemos disociado tanto. Y por muchos años al cuerpo lo hemos tenido disociado como que la mente no es que te muda. Perdón que toqué. Parece que, no sé si escucharon lo que le estaba diciendo antes, pero parece que durante muchos años, digo, estaba hablando del triángulo, cuerpo, mente y espíritu, que es todo una parte integral. Y sin embargo, lo hemos disociado. Y parece que el cuerpo venía solamente hasta acá, y todo lo que es cabeza, mente, espíritu, era otra cosa. Y la mente está en nuestra cabeza, entonces es parte de nuestro cuerpo, y es parte también de lo que tenemos que cuidar. Disculpa que, en base a lo que tú estás diciendo, viste que últimamente la OMS cambió el concepto de salud, porque antes decía, la salud es un completo estado de bienestar físico. Ahora no, la salud es un completo bienestar de estado físico, mental y social. Porque viste que tiene que ver todo lo que tú dices. Ahí está, porque viste que lo teníamos totalmente disociado. Y a tal punto disociado, que como tú dices, la sociedad misma lo disociaba. ¿En qué sentido? Si tú tenías un enfermo mental, parece que no era un enfermo. Cuando tenías algún problema. Pero viste que también, que la salud... Perdón, tratemos de no interrumpir a los exponentes. Después, al final, abrimos un ratito para que puedan hacer preguntas y consultas, y dialogamos entre nosotros, si les parece. Yo era como para complementar, porque como yo soy maestra, y educadora sexual soy, todo eso lo he trabajado en la escuela. Y viste que en la escuela cuando vas, ves tantos niños que tienen perturbaciones psicológicas, sociales, afectivas, y todo eso a veces como que no lo vemos como un todo, y sin embargo es el todo, el ser completo. Así es, así es. Y eso era un poquito la introducción, porque me imagino que el doctor y también Joana, nuestra psicóloga, que ellos trabajan mucho en estas cosas, después vos lo van a profundizar mucho más, ¿verdad? Yo simplemente, es una pequeña introducción a esto de salud mental y también a felicitar por eso, porque es un derecho de todos. Es el derecho que todos en esta vida tenemos de tener una buena salud. Y no solamente física, pero que lo mental tiene que ver. Y hasta, capaz que me van a decir, no sé, algunos que no, pero yo recuerdo hace muchos, muchos años, los que peinamos muchas canas, porque estas son reales, que hasta escondíamos, hasta daba vergüenza si se tenía algún pariente que tenía un problema mental. Se tapaba, no lo queríamos decir. En cambio, si teníamos a alguien con un problema hasta de cáncer, lo hablo personalmente, porque mi mamá tenía cáncer cuando yo era una niña, eso no se tapaba, al contrario, se trataba de ayudar, de solucionar. Pero todo lo que tuviéramos un problema, a lo mejor mental, o alguien en la familia que había intentado autoeliminarse, o lo había hecho, nunca se contaba ni a los niños, ni a nadie, que esa persona estaba pasando por ese tipo de problemas. Era como vergonzoso. Y hoy por hoy, después ustedes lo van a decir, porque Joana trabaja mucho en el tema, ¿verdad? Todavía hay tabú con eso. Todavía se esconde. Todavía. O sea, yo cuando me acuerdo hace muchos años, empezamos también, alguien decir que al psicólogo, ¿qué te decía un niño? Ah, yo al psicólogo no quiero ir, porque yo no estoy loco. Yo no estoy loco. No, no estás loco. No es solamente verdad, o sea, como que la enfermedad, o ir al psicólogo, o tratarse por ciertos problemas, se le daba una dimensión de tabú y de negar esas cosas. Y lo más importante es que nosotros tengamos claro que es muy íntima la relación entre la mente y el cuerpo. La mente domina todo. La mente trabaja todo. Y hoy por hoy, en la pandemia, creo que quedó más demostrado. No hay vuelta que darle. Hoy en la pandemia saltaron tantas cosas que no pensábamos que iban a saltar. Esta pandemia nos ha hecho unir en muchas cosas. Yo sé que muchas familias antes no comían juntas, hoy comen juntas, han tenido tiempo algunos de hablar, y otros ha pasado todo lo contrario. De estar todo el tiempo juntos, les ha hecho mucho mal. Les ha hecho mucho daño. Porque estaban acostumbrados a levantarse e irse, y ahora tienen que soportarse. Y el aguantar, el soportarse, es parte de la vida. Y cuando hablo, digo soportarse, no es el bancarse, como hablamos comúnmente, sino de ser el soporte. El soporte familiar, el soporte de la familia. Y los que no tienen familia o viven solos, también de sus amigos, de hablar. Encontraron la soledad. Y la soledad no ha sido fácil para muchos. Y para los adolescentes, como bien había empezado a hablar Laura Batalla, hablando de los adolescentes, que me imagino no se iría, Uruguay tiene una tasa altísima, altísima. Estamos en los primeros países de intento de autoeliminación de Sudamérica, y no sé si de otro lado, de autoeliminación en jóvenes y adolescentes. Pero es muy alta. Estamos en esos índices casi del primer mundo, lo cual es terrible. Uruguay tiene un gran debe en esto aún. En que la salud mental esté más accesible hacia todas las personas. Por eso dije que es un derecho de todos. Es un derecho que todavía tenemos que trabajar mucho. Los que están en la salud tienen que trabajar aún mucho. Nuestros representantes tienen que trabajar también para que esté mucho más abierto, para que todos nosotros también estemos con la cabeza abierta, que es necesario si nos sentimos mal. Así como si nos duele un dedo, vamos enseguida al médico. También si nos sentimos mal, recurrir a los profesionales, recurrir también a aquellos que sabemos que nos ayudan y pueden hacernos bien. Y que también todo el sistema de salud esté atendiendo el problema de salud mental como se merece. La salud mental tiene muchas aristas. Y lo más importante, yo creo que tenemos que tener, para hacerlo simple y no quiero extenderme para dejarle a los demás el lugar, es que nosotros tenemos en el día a día que tener una higiene mental. Así como sabemos, lavamos los dientes todos los días, el doctor acá Fernández nos diría, lávense todos los dientes más de una vez al día, y cada vez que comemos, también tenemos que tener higiene mental. También tenemos que tenerlo. Y aquellas personas que a lo mejor saben que hay personas tóxicas a su alrededor, también tienen que aprender a limpiarse de esas personas que están a su alrededor. No es fácil, pero se puede lograr. Y estoy segura que ahora, creo que es el doctor el que me sigue ahora, ¿verdad doctor? Va a hablar sobre justamente cómo, bueno, no sé sobre qué va a hablar, pero obviamente va a hablar de la salud mental. Pero no sé exactamente la parte, pero lo que sí quería decirles, cuando hablo de higiene y quiero dejarlos con esto nomás, porque es que cada día, cada uno de nosotros podemos ayudar a alguien. Todos los días, cada uno de nosotros podemos ayudar a alguien. Y cuando ayudamos a alguien, también nos ayudamos a nosotros mismos. Si nosotros nos sentimos mal, no sintamos vergüenza de pedir ayuda. No sintamos vergüenza. Acudamos a quien tenemos que acudir. Y también, si nosotros sabemos que tenemos a alguien a nuestro alrededor que necesita ayuda, también demos esa ayuda. Y si no nos sentimos capaces de hacerlo, por lo menos, digámosle a ese otro, como ella que trabaja con niños a nuestro alrededor, a nuestros amigos, a nuestros parientes, también que acudan a alguien. No sintamos temor ni vergüenza. Hay vergüenza en esas cosas. Tapamos muchas veces. Y lo que nosotros podemos hacer todos los días es, con nuestra simpatía, acá yo les voy a leer una cita de una persona que para mí es fantástica, que se llama justamente White, que dice, La simpatía y el tacto serán muchas veces de mayor beneficio para cualquiera enfermo que el tratamiento más hábil, administrado, con frialdad e indiferencia. Y me parece fantástico, porque muchas veces nosotros que tenemos a nuestro alrededor personas que están repesivas, personas que se sienten mal, en este mundo tan frío, tan globalizado, tan así, nosotros podemos ayudar a cada uno de ellos, aunque sea con una sonrisa, con la simpatía, escuchando, prestando al oído, y siendo realmente receptores y buenas personas. Creo, hoy yo querría dejarles eso desde mi lugar, que podemos ayudar a todos los que estén a nuestro alrededor, simplemente con una palabra de aliento. Pero cuando esas otras personas vemos que necesitan, o nosotros mismos necesitamos ayuda aún de un profesional, no sintamos vergüenza en recurrir a eso. Tenemos que sacar el tabú de que ir a la ayuda, a pedir ayuda con respecto a lo que es una enfermedad mental, no la tenemos que tapar más. No podemos taparla, porque si tapamos eso, cada día nos ponemos más en el fondo, y es muy difícil salir adelante. Pero con los primeros síntomas es mucho más fácil. Y estoy segura que ahora, si Joana, cuando le toque hablar, hablará de cómo salir adelante, ¿verdad Joana? De cómo salir adelante, cómo recurrir a esos lugares, cómo pedir ayuda, y cómo entonces, de esa forma, tener una vida más plena, que creo que es lo que todos necesitamos. Una vida plena es una vida, cuerpo, mente y espíritu. Porque para todos aquellos que creemos, también la confianza, la confianza en creer en algo, también nos ayuda a salir adelante. Entonces no olvidemos esa otra parte. Las tres patas son importantes, y la cuarta que tú decías, Cristina, la sociabilidad, lo social, también es lo que hoy por hoy nos puede ayudar a salir adelante. Así que por acá me quedo yo, y dejo entonces a ustedes que sigan adelante. Bueno, muchas gracias. Siempre, Alda con el humor que a ella la caracteriza, y siempre positiva. No sé si se pudo solucionar lo del video. Continuamos con Pedro, necesito unos dos más para corregir él. Tranqui. Muy bien. Bueno, ya quedó presentado anteriormente, le damos la palabra al doctor Pedro Goyonian. Estás mudo, Pedro. Ahí está. Digo, me voy a, por un rato me voy a poner, ¿me oyen? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, me voy a poner formal por un rato. Y como el objetivo de esta reunión, es la salud mental y los derechos humanos. Ese es el objetivo. Entonces, voy a intentar llegar a ese objetivo, que no es fácil, y voy a intentar para eso hacer un vuelo, un vuelo imaginario, desde la prehistoria, de la historia pre-cristiana hasta ahora. Pero voy a comenzar por lo que corresponde entre amigos del partido. A las amigas responsables de la Pro Secretaría de Derechos Humanos del Partido Colorado, de Sire Pagliari, que está por aquí, ¿no? Sí. Sí, pero sí, estoy. No te veo, pero estás por aquí. Y mi amiga, cada vez más día a día, la molesto tanto por, Giovanna Lecuna, les mando un abrazo y les agradezco, y les doy el reconocimiento de los integrantes de la Pro Secretaría de Salud y adicciones, y adicciones. Porque al presidente Sanguinetti y a mí nos preocupan muchísimo las adicciones. Tema que antes del fin de año vamos a encarar con mucha fuerza y demencia. Pero que hoy no vamos a hablar de eso. Perdón que lo interrumpa, doctor, pero Fiorella Costa es la Pro Secretaria de Derechos Humanos. Perdone esa interrupción, pero no quería dejarla pasar porque deciré la Pro Secretaria de Políticas de Género y Diversidad, pero Fiorella Costa es... Por eso, discúlpeme que lo interrumpa, pero creo que es importante aclararlo. Gracias, Ana. No me lo aclares a mí. ¿Sabés a esa gente que se lo tenés que aclarar? A Tulio. Porque hoy me pasó un mensaje escrito que la... Lo tengo ahí. Pobre Tulio, ¿no? Yo noté que estaba entregado en el tránsito. Me pasó tu nombre. Bueno, disculpame. Porque... Bueno, de esto surge otra cosa. Yo estaría bueno un intercambio de nombres, teléfonos, de todas las Pro Secretarías, dónde vivimos, qué... No qué hacemos, no detalles personales, porque yo por lo menos a veces tengo que conectarme con alguien sacando a Joana. A ver, es que yo ahora, por ejemplo, con esto de Sanguinetti que consiguió entrar en la Academia de Letras, quiero hacer un homenaje cultural y tuve un lío para averiguar quién es la representante de cultura. No puede ser. Esto deberíamos tenerlo un poco más claro, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, doctor. Así como también las comisiones respectivas de salud, en mi caso, y de otras, deberían consultarnos algunas temitas que plantean, que a veces están bien, pero a veces tienen alguna cosita para arreglar. Pero bueno, eso lo dejamos. Por ahora lo dejo. Así que disculpas, eh, disculpas, pero estaba mal informado. Pero estamos acá entre amigos y entre amigos está todo bien. Sigo. Bueno, reconocimiento a ustedes dos por darnos la oportunidad de sobrevolar por una hora un tema tan necesario como humanístico. Estas acciones promueven este hecho de hoy, de ahora, promueven identidad política, acercamiento de grupos dentro del partido y desarrollo conceptual todo positivo en cosas que retonifican al partido y nos unen más. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estas cosas culturales nos unen más en las diferentes agrupaciones. Que para mí es un tema básico para el futuro que se va acercando y en dos años estamos de nuevo luchando por que el partido siga adelante. La Federación Mundial de Salud Mental instituyó que el 10 de octubre fuera el Día Mundial de la Salud Mental. Seguramente, yo supongo, que esto deriva de los efectos negativos de la pandemia por retraso en las consultas lo que repercutió en diagnósticos y tratamientos. Esto repercutió bastante. Este es un tema difícil, multifacético, lamentablemente algo dejado de lado en las políticas de salud en el mundo entero. Intentaré sobrevolar el enfoque pues daría para muchos días de relatos. ¿Por qué dije tema difícil? Si en vez de salud mental y derechos humanos Aida dijo algo al respecto que estuvo muy bien. Si en vez de este tema nos planteáramos el infarto agudo de miocardio y los derechos humanos o la insuficiencia renal y los derechos humanos difícil sería desarrollar el tema, ¿verdad? Sucede que las enfermedades físicas las que se ven se palpan se vuelen se identifican a la vista que son medidas por aparatos fotografiadas medidas en tres dimensiones por tomógrafos resonadores magnéticos de última generación nos da la idea real y el hombre lo que no ve no lo cree. Vayan armando el tema vayan pensando que lo físico se ve las enfermedades mentales no. Pero las personalidades los caracteres las reacciones los hábitos las conductas son de difícil evaluación pues pueden entrar en uno puede decir que persona rara pero bueno le pasará algo son formas de ser de esa persona bueno le estará sucediendo alguna cosa en el trabajo y capaz que eso raro difícil lunático eso es el inicio como decías tú Nobel de una enfermedad que más adelante pasa a ser una cosa gravísima. Cuando quizás nos indican estas cositas livianas se ven los problemas sobre todo en los adolescentes. la salud mental tiene una carga histórica como ninguna otra patología y ninguna otra especialidad desde la era precristiana donde a los epilépticos los tiraban por el barranco para abajo porque no pensaba que estaban poseídos por el espíritu del mal o se le trepanaban los cráneos para que el mal se fumara ¿sabes lo que es la trepanación? un agujerito en el cráneo le hacían un agujerito en el cráneo para que ese agujerito dejara que el cerebro que fluía claro salían vapores sangre fluidos y pensaban que por ahí salía el mal por acá tengo tengo un original no sé si se verá ¿no? un original de un instrumento ¿ven arriba que está redondito? bueno esto está afilado esto es original con esto hacían las trepanaciones de cráneo en la antigüedad por ahí pensaban ellos que salía el mal trepanaban cráneos y luego pasaban a rituales de humo yuyos drogas y rechazos apartamientos estigmatizaciones llegando luego la medicina la etapa del reconocimiento de la enfermedad un poco más adelante en el renacimiento con causas efectos tratamientos que lentamente fueron cambiando la postura final de la enfermedad mental fíjense que la medicina en general va hacia un cambio hoy de difícil percepción la cirugía por ejemplo la cirugía por la paroscopía está liquidando a la cirugía por incisión dentro de poco se vienen unas cosas dentro de poco dentro de 30 años máximo los exámenes de laboratorio van a bajar 80% porque se van a ver por ejemplo muchas cosas que se están inventando tatuajes chiquititos que van a ver por acá con un programa que al pasar uno por un shopping por un lugar le va a llegar a una nota mire hemos detectado en su pasaje que usted tiene anemia normocítica normocítica hipocrómica o tiene no sé urea alta o una diabetes o no sé qué ya hay ya hay yo lo vi porque perteneció a una empresa que lo hizo ya hace años pastillas que se tragan y van pasando por el tubo digestivo hasta el final esto se firma y se detecta y al final se decodifica la pastilla y dice en el tercio inferior del esófago tiene una herida de tal cual y tal y tal o un tumor o yo qué sé qué son receptores de datos de última generación las cirugías van a ser cada vez menos complicadas menos agresivas con menos infecciones y la medicina va cambiando pero en salud mental los avances los avances son muy lentos difíciles y este y poco poco efectivos porque tratan como decías tú el tema de la conciencia el alma y el espíritu cosas que no se ven de difícil valoración y eso hace que se enlentezca la mejoría Uruguay ocupan suicidios y esto va para Joana ella lo sabe mejor que yo Uruguay ocupa en suicidios el primer lugar en América y en consumo de psicofármacos también pocas personas en el mundo tienen acceso a servicios de calidad en salud mental pocas servicios de calidad en salud mental pocas personas en el planeta tierra tienen piénsenlo bien en campaña en el interior profundo acá mismo en las mutualistas no es fácil conseguir consultas psiquiatras con psiquiatras con psicólogos deberían haber sociólogos antropólogos todo un equipo multidisciplinario es muy brava la cosa además las internaciones son cortas 30 días y bueno después arreglate si tenés dinero la estigmatización la discriminación la legislación el apartamiento a la carta sobre derechos humanos existen en diferentes grados en el mundo entero y la pandemia aumentó los problemas de atención todo confluye en un roce perjudicial para el binomio salud mental derechos humanos la cara más visible hoy de las afecciones mentales es la ansiedad y la depresión es la consulta más frecuente en los consultores ansiedad y depresión que muy resumidamente de no tratarse pueden derivar en otras conductas en otros problemas en otras patologías por ejemplo la gente con depresión y ansiedad dispara para los casinos los casinos cada vez hay más ludopatías más ludopatías cada vez están más llenos cada vez la gente juega más su dinero conozco letras yo estoy un poco en ese tema he visto gente pegarse un tiro en la puerta de mente de agua en la puerta del parque hotel hay gente que cobra el sueldo va y lo deja pero gente de todos los estratos gente no quiero nombrar nada pero gente de todos los estratos las ludopatías es una adicción que se nombra poco volvamos mucho a la marihuana la cocaína pero que está arrastrando miles de millones de pesos que podrían quedar volcados a la familia esto porque la angustia la depresión la ansiedad la gente dispara para lugares patológicos donde en vez de refugiarse en una buena cosa cada vez quieren más quieren más porque se forma un circuito de placer engañoso el cerebro tiene un circuito se llama el circuito de placer lo llenan por un rato cuando salen necesitan más y van a la casa a buscar más dinero y apretan a la mujer para que le den monedero o a la madre o venden algo yo he visto vender autos autos que valen yo que sé 15 mil dólares por 2 mil dólares para seguir jugando a eso sumémosle las drogas la marihuana ustedes caminan por acá a una cuadra de mi casa por la rambla los sábados de tarde y el olor a marihuana es insoportable y bueno y después de ahí se pasa a otras etapas por eso reitero nosotros estamos preocupados con este tema por eso el presidente le puso comisión políticas de salud y adicciones ¿qué pide la OMS? la OMS vio que este tema con las pandemias vino en aumento entonces se reunieron y decidieron pedir a los países aumento de la inversión monetaria en salud mental con el lema inventamos en ella en la salud mental por ejemplo queda feo en medicina hablar de dinero pero el dinero es lo que mueve la cosa por cada dólar invertido en salud mental cuando la patología y la enfermedad comienza se ahorran 5 dólares más adelante ¿qué pasó en Uruguay? ya vamos vamos yendo más de la mitad tranquilos yo sé que esto aburre un poco pero si no hablamos un poco de historia estamos liquidados ¿no? porque el hilo conductor al final van a ver que nos va a llevar a una buena cosa en Uruguay en el año por ejemplo 1700 los vecinos de Montevideo que presentaban alteraciones mentales los agarraba la policía los cazaba del cuello y los tiraba para la seccional primera eran presos porque no había la noción de enfermedad en 1788 se inauguró por la hermandad de la caridad un hospital civil que se llamó el hospital de la caridad el hospital de la caridad hoy Maciel se instaló en 25 de mayo y Guaraní y el primer paciente rotulado demente fue el 8 de marzo de 1816 se llamó Juan Acosta este señor degolló a la mujer y hizo unos destrozos terribles ¿no? estaba claro con una crisis una crisis yo supongo de esquizofrenia paranoide ahí está está todo relatado no los quiero aburrir pero hay detalles de cómo fue quién cómo la segunda etapa en Uruguay resumiendo esto hojas y libros y libros la segunda etapa la primera ya les digo en 1788 se inaugura el hospital de Caridad pasamos a 1860 el estado arrendó una casa en Millán y Santa Fe la junta económica administrativa vieron que hay una calle no sé si es por la unión se llama junta económica administrativa era la que manejaba los dineros del país bueno y vieron que el hospital Maciel no daba abasto entre los lastimados los heridos los líos del puerto acuchillados balazos líos de los bailongos de ahí de la zona del bajo ya no daban abasto con los enfermos mentales entonces decidieron alquilar alquilar ahí comprar un terreno en Millán y Santa Fe y formaron una casa que había vieja la reformaron el asilo de los dementes el tratamiento ¿saben cuál era? Yuyos homeopatía unos médicos europeos vinieron claro no había psicofármacos con Yuyos y homeopatía probaban algunos tranquilizaban un poco otros no en fin se hizo lo que se pudo y la tercera etapa y acá ya estamos entrando un poco más en la cosa yo no digo seria pero sí científica fue en 1880 el manicomio en 1910 se le designa con el nombre de hospital Vilar de Bo el médico más ilustre del siglo XIX Teodoro Vilar de Bo que es el que está en un cuadro es un hombre grandote de barba que está en un cuadro parado mirando a una señora en el suelo bueno en fin algunos lo habrán visto o sea el hospital Vilar de Bo tiene 141 años 141 años tiene el hospital único de referencia que tenemos para tratamiento de enfermedades mentales al aumentar el número de pacientes enviados al hospital Vilar de Bo el gobierno de José Valle y Ordoñez inauguró en 1912 las colonias para el llenado de Chepare y Rossi no hubo más remedio el hospital Vilar de Bo colapsó ya no había donde meter pacientes tuvieron que inaugurar allá en Santa Lucía a 70 kilómetros de Montevideo pasando el río ya pasando Canelones unos kilómetros más las colonias para alienados que después se llamaron el Chepare por el doctor de Chepare y Rossi por el doctor Rossi esto descomprimió el Vilar de Bo pero por un tiempo porque luego se llenó luego se llenó también la colonia Chepare porque de todo el país al no haber asistencia psiquiátrica en ningún departamento o muy prácticamente ninguna los trenes llegaban cargados con 100 personas por día y llegó un momento que hubo hasta casi 4.500 pacientes en la colonia Chepare yo fui médico de la colonia Chepare y recuerdo llegué a parte de esa etapa un destacado director y ahora me voy a poner un poco camisero como dicen me voy a poner la camiseta del partido un destacado para mí el más destacado director de la colonia tuvo varios pero un destacado y muy buenos todos pero un destacado director fue el doctor Julio César Estrella a mí me llamó la atención porque cuando estaba de guardia 24 horas no había nada que hacer mata en mano ahí hay caballos tiene 372 hectáreas tiene cementerio bordea al río es impresionante de grande pabellones separados a dos cuadras uno de otro entonces los médicos que éramos tres por guardia y después nos rotábamos bueno mata en mano eso recorriamos y a mí me llamó la atención ver un frigorífico yo que raro esto ya estaba cerrado ver una una herrería un taller mecánico una carpintería una zapatería y yo pregunté ¿esto quién fue? fue el doctor Estrella ¿quién era el doctor Julio César Estrella? llegó a presidente del sindicato médico del Uruguay por ahí estoy viendo al doctor Ignacio Amorín el más destacado neurólogo que tenemos en el país a mi modo de ver y en el partido colorado jefe de la unidad de patologías cerebrales del ministerio de salud pública y amigo personal y de mi agrupación política en el sindicato médico que le voy a pedir permiso a la organización para darle dos o tres minutos por eso me voy a apurar porque yo quiero que le diga un mensaje si a ustedes no les molesta porque vale la pena como vemos el partido el doctor Estrella me olvidé decirles era el cuñado del doctor del presidente Luis Valle Berres Estrella que fue ministro de salud pública presidente del sindicato médico director de la colonia Chepal médico psiquiatra destacadísimo fue casado con la hermana de don Luis Valle Berres para mí uno de los mejores presidentes humanos protector de la clase media yo soy luisista yo soy riverista y luisista don Luis Valle para mí fue el hacedor que hizo que los inmigrantes como mi familia pasaran de la nada a una educación y una alimentación adecuada fue el gobernante que hizo mejorar la clase media baja hacia un poco más arriba una excelente persona o sea hace 109 años se inauguraron las colonias y Chepal y Rossi 109 y 141 años el hospital Vilar de Bo ¿qué les parece a ustedes? 141 años y 109 pero tenemos delante de la arena con 4 años no quiero comentar más nada yo no dije nada dije los años nada más ¿verdad? en 1986 ya vamos terminando hice un salto muy grande en todo esto ¿no? en 1986 ¿quién presidía? un señor que estuvo acá hace un rato que compró la foto del cuadro de Valle mi querido amigo Julio María San Miguel presidía el país y ahí se decreta la creación del programa nacional de salud mental que ordenó la asistencia la hizo más equitativa creó centros en todo el país en el interior y puso énfasis en la atención primaria de salud acá Morín me puede dar una paliza hablando de esto porque sabe mil veces más que yo de esto la atención primaria de salud para los que no saben es cuando uno se sienta en el consultor y dice buenas tardes ¿cómo le va? ¿bien usted? le toma la presión sí, sí ¿cómo anda? a ver los exámenes están todos bien pero nunca le pregunta ¿y cómo está usted? sube, duerme bien y con su señora ¿cómo andamos? y en el trabajo y todas esas cosas ¿no? que se obvian como cuando uno se va a sacar el carnet de salud presión vista, mire, ve la A sí, la B está, oye bien 33, 40, bueno váyase ahora nunca le preguntan al tipo ¿usted ha tenido algo? ¿algún problema? de fin de imaginación de lo que sea nada carnet de salud es físico otra vez te nombro hoy pasás a la historia porque es cierto es todo físico lo mental y lo espiritual no existe luego no lo quiero interrumpir pero quedan tres minutos bueno entonces termino rápido porque yo quiero que si ustedes lo permiten el doctor Amorín se dirige a ustedes que los derechos humanos y la salud mental son como una calle de ida y vuelta tenemos que tender a que el modelo de la calle sea flechada o sea que las dos que todos vayamos para el mismo lado en salud mental la parte médica es importante la psicológica igual pero se agregan la cultura las costumbres las creencias las leyes de economía sentido social no es fácil conjugar tantos factores no obstante todos los actores y todos los gobiernos han apuntado al mejoramiento inclusive la universidad y la república yo conociendo a las autoridades de la salud actuales y al espíritu que anima a la concertación y viendo el brillante resultado de la pandemia hoy endemia no me cabe duda que se acerca también en el tratamiento de la salud mental y los derechos humanos un logro trascendente y positivo porque yo creo en este modelo de gobierno muchas gracias y les reitero si me permiten que el doctor Ignacio Amorín jefe de la unidad de patologías cerebrales del ministerio de salud y destacado neurólogo sobre todo en trastornos del movimiento se dirija a ustedes si lo permiten si no nadie se no dos minutos ¿es posible? Sí muchas gracias Pedro si si Ignacio no tiene problema desde ya además le agradecemos su presencia y su colaboración también para poder haber llegado a esta charla en el día de hoy un honor un honor Ignacio gracias gracias Fiorella Acosta Alda Nobel Pedro Cuyunian querido amigo un poco has exagerado un poco precisamente por esa condición de amigo de tantos años Pedro es mi maestro en muchas cosas en el gremialismo médico en la medicina en muchas cosas y es mi amigo y correligionario qué importante esta reunión este tipo de reuniones uniendo visiones de diferentes disciplinas de diferentes comisiones del partido hay otras autoridades y jerarcas del partido que les agradezco que estén acá veo a Tabaré Hakenbruch por ejemplo otras personalidades destacadas que se tomaron unos minutos de estar y compartir con nosotros qué importante que es esto yo lo que me dedico como dijo Pedro es la parte neurológica la salud cerebral pero van muy de la mano la salud mental y la salud cerebral y una de las claves para mantener el cerebro sano y yo digo también la mente sana es poder socializar cuando nos quedamos solos es cuando nos empezamos a enfermar yo dije en una entrevista que me hicieron la soledad enferma la soledad enferma y la soledad mata a tal punto que en el Reino Unido hicieron un ministerio de la soledad yo no creo que haya que hacer un ministerio de la soledad pero fíjense que si un gobierno piensa en abordar ese tema por su impacto en la salud de las personas fíjense y será importante y bueno las comunidades religiosas por ejemplo son importantes las comunidades políticas y por eso es importante reunirnos pertenecer tener círculos de pertenencia y la política es uno ideal qué cosa más linda estar con gente convivir con gente acá hay gente que conozco hace 30 años yo estoy en un club político desde que tengo uso de razón y de memoria tengo la bandera del partido o sea imagínense que hay gente que conozco hace 30 40 y es importante eso la pertenencia y qué lindo les decía compartir la vida con personas que tienen nuestros valores que tienen la forma de sentir el mundo de sentir la vida que tenemos que tenemos nosotros los colorados no quiero ser camisetero como dice Pedro entré un poco al ministerio yo por amistad con Salinas que les voy a decir algo les voy a confesar algo y termino Salinas ustedes saben que no es de nuestro partido pero lo conozco hace muchos años y él tiene una visión muy ballista también de las cosas aunque no lo ha dicho públicamente esto lo digo acá entre nosotros así que no vería mal a futuro de eventualmente invitarlo a Daniel que estoy seguro que estaría encantadísimo de venir al partido o por Zoom o por la vía que sea compartir con nosotros y compartir novedades importantes que tenemos estamos saliendo de la pandemia y se están proyectando muchas cosas muy buenas en el área neurológica hay muchas en el área salud mental trabaja el doctor Horacio Porciúncula que es un psiquiatra formidable que está trabajando formidablemente así que a futuro me encantaría que eso se pudiera dar bueno y por supuesto en lo personal para hablar de salud cerebral más profundamente otro día también estoy totalmente a las órdenes un fuerte abrazo y felicitaciones otra vez Fiorella Alda Pedro no sé si hay alguien más que estuvo en la organización y se me escapa la verdad los felicito y me encantó poder estar en esta reunión muchas gracias Mati no sé si está el ay no está Matías el video arranque Joana está bravo está bravo el internet sí bueno seguimos con Joana y esperemos que que Matías pueda solucionar el inconveniente muy buenas noches a todos nuevamente sí Matías me acaba de informar que sigue con problemas que está intentando solucionar muchas gracias a quienes nos están acompañando es un gusto para nosotras y quiero decirles algo además cuando acabo de ver la participación de Ignacio y muchísimas gracias es un placer escucharlos a todos a Alda a Pedro y bueno a Ignacio que nosotros los invitamos te invitamos Ignacio en su momento así que bueno se cumplió nuestro deseo de escucharte y por supuesto volverte a invitar para otras actividades es un placer y de esto se trata también de la interdisciplina así que bueno muchísimas gracias me verán porque soy de la vieja escuela a lápiz y a papel así que bueno paso a compartir con ustedes mi humilde perspectiva desde donde considero que tenemos que trabajar ya que hay mucho por hacer en derechos humanos oportunamente decidimos realizar el encuentro del día de hoy para dialogar y reflexionar juntos en conmemoración del pasado 10 de octubre día internacional de la salud mental dado esto me hice tres preguntas para poder responderlas con ustedes y después para interactuar juntos que de eso se trata no de lo que nosotros decimos sino de lo que fluye y eso es lo que nos nutre a todos la primera pregunta fue cuándo fue creado el día la segunda qué comprendemos por salud mental que se ha venido como desplegando desde Alda Pedro y ahora Ignacio y la última cuáles son las debilidades que identificamos en nuestro país y qué podemos hacer como partido colorado que somos bueno comenzando en el año 1994 fue creado el día internacional de la salud mental cuyo objetivo fue recordar que la salud de cada individuo es la sólida base para la construcción de vidas plenas y satisfactorias en consonancia a lo que comenzó diciendo Alda y luego se explayó un poco más nuestro querido Pedro desde mi perspectiva y desde donde lo abordo cotidianamente considero que somos seres bio psico socioculturales desde esta perspectiva la organización mundial de la salud como nos compartía Cristina si no me equivoco su nombre y estoy de acuerdo con ella define a la salud mental como un estado de completo bienestar físico mental y social no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades salud mental entonces es sonreír es sentirse tranquilo es tener amigos es participar jugar tener empleo hacer deporte disfrutar descansar y verán que hago mucho énfasis en este ar que para mí este ar es dar y considero que la salud mental desde mi humilde opinión es compartir es pedir ayuda es decirle sí a la vida la inteligencia emocional no es estar siempre bien es aprender a mantenerse estable frente al caos que a veces es la vida es necesario identificar síntomas conductas entre otras por ejemplo dado esta definición que venimos dialogando si nos ponemos en piel de alguien que no descansa bien no duerme bien o tiene cambiado el sueño como se denomina si perdió el apetito si ya no se concentra como antes si tiene cambios de humor frecuentemente si se siente triste o enojado muchas horas en el día para un tratamiento oportuno y para prevenir patologías es necesario poder identificar lo que sentimos y por qué lo sentimos nuestra salud mental es nuestra salud cada año se conmemora el día internacional de salud mental con un tema por ejemplo en el año 2019 fue aunemos esfuerzos para prevenir el suicidio y este año ha sido atención de salud mental para todos hagamos la realidad que hace un ratito justamente Pedro nos compartía eso y hago énfasis en esto hagamos la realidad entonces ¿de quién depende hacer realidad? de todos entonces pues comencemos y esa es mi postura queremos hacer somos sujetos de derecho derecho a decidir y recibir ayuda ¿y qué se necesita para pedir ayuda? aceptar que algo nos sucede y para ello es necesario hablar hablar de lo que nos sucede hablar de salud mental hablar para generar conciencia sensibilización comprensión detección pero sobre todos que me gusta mucho esta palabra generar accionares tales como desmitificar desnaturalizar y desaprender muchas cosas invertir en salud mental es invertir en calidad de vida ¿qué hacer entonces? y desde lo más simple desde ese lugar lo trabajo el autoconocimiento ¿quién soy? ¿qué hago? ¿cómo pienso? esto de somos todos desde la definición bio, psicos, socioculturales soy lo que como soy lo que pienso soy mis amigos soy el lugar donde quiero estar ¿no? ese gran ¿quién soy? comenzar por uno enfocarnos en la vida involucrarnos si te involucrás compartís difundís comentás invitás y es por eso que hoy estamos aquí porque a nosotros sí nos interesa y nuevamente muchas gracias a quienes nos están acompañando el pintor dicen Van Gogh expresó no sé no sé si soy extremadamente sensible o la vida me es insoportable ¿y qué es lo insoportable de la vida? Es Neymar que es un psicólogo clínico fue un psicólogo clínico padre de la suicidología nos plantea que ante un dolor psíquico insoportable un individuo piensa en suicidarse ¿y en qué consiste ese dolor entonces? cuando una persona tiene sus necesidades primarias insatisfechas cuando la base segura de la que definíamos en un principio no está ¿qué le genera? y en esto se despliega la frase muy popular que todos conocemos con hambre no se puede pensar entonces ¿qué sucede? y cuando le brindamos la respuesta a alguien no está solo ¿no? ante esta situación es un típico ejemplo ahora la pregunta es ¿alcanza? y si en vez de mensajear con la persona le damos la mano y cuando digo le damos la mano me refiero al contacto físico que es oportuno en estos casos esto de poner el cuerpo cuando alguien está atravesando una crisis y no me quiero desplegar mucho más en definir por sí una crisis pero sí dejar en claro que necesita contención y no solo de palabras necesita la contención física porque la persona siente que se va desarmando necesita el acurruco del abrazo del sostén de volver a sentirse entero trabajo diariamente en un hilo muy fino entre el deseo de morir y las pocas ganas de vivir mi intervención justamente trata de revertir ese estado emocional logrando que el deseo sea de vivir y que las pocas ganas sean de morir junto a mi compañero que aquí está presente Santiago Pérez ¿estás por ahí Santi? Sí compañera aquí estoy muy bien muchas gracias muchas gracias junto a Santi hemos estado trabajando en la identificación y acá voy dando cierre a la última pregunta que me hice para la instancia de hoy de ciertas debilidades en nuestro país visualizando que nuestro primer plan nacional de salud mental como lo mencionó el doctor Pedro fue en el año 1986 en ocasión del gobierno del partido colorado pos periodo de facto por supuesto el primer plan nacional de prevención de suicidio fue en el año 2011 y en el año 2017 fue la promulgación de la primera ley integral de salud mental 19.529 han transcurrido ya casi cuatro años de la puesta en marcha de dicha ley y en este periodo si bien han habido avances en lo que tiene que ver con la covisión y la visión estratégica está allornada las nuevas realidades en investigación estudios y la academia con el fin de contribuir a mejorar los instrumentos operativos de la normativa vigente es que encontramos algunas debilidades como le comentaba del sistema de atención en salud mental tales como y decidimos agruparla en tres grandes grupos uno de ellos es marcha de la ejecución de la ley de salud mental dentro de este grupo con mi compañero hemos encontrado dificultades en su aplicación esto quiere decir en la atención primaria que hoy Pedro nos mencionaba los tiempos de espera y el seguimiento de los casos reclamos de los usuarios en la calidad de atención la medicación excesiva y los tiempos de atención por usuario que a veces no son los 10 minutos el financiamiento para los llamados recursos humanos en los copagos para los hogares transitorios y pensiones por discapacidad y los recursos humanos en cuanto a profesionales en salud mental en las diferentes especializaciones el rol de la comisión nacional de contralor de la atención en salud mental la fiscalización y las sanciones por incumplimiento ¿dónde se publican nos hacemos la pregunta ¿dónde se publican los informes por incumplimiento? ¿son de acceso público? la otra gran agrupación que hemos hecho es sobre el plan nacional de prevención de suicidio marcha del plan respecto a la prevención del suicidio y los intentos de autoeliminación falta involucramiento del estado instituciones y la sociedad esto es así aunque no nos guste la subestimación de los registros del intento de autoeliminación tanto en el ámbito público como privado en las puertas de emergencia los profesionales intervinientes no están apegados a la ordenanza número 801 que obliga a elaborar la ficha de registro obligatorio la llamada FRO del Ministerio de Salud Pública la discrecionalidad es la normalidad para estos registros por tanto los datos que luego se basan en programas y se destinan recursos no expresan la realidad que estamos transitando en este problema de sanidad pública la ficha FRO es y debe ser obligatoria su elaboración para la imprescindible atención a quien ingresa a una puerta de emergencia con un intento de autoeliminación para su atención adecuada en lo físico y psicoemocional inmediatamente y por sobre todo para su seguimiento que eso es lo importante los fracasos del plan en la comunicación educación y formación en prevención no han sido suficientes las campañas de comunicación en prevención de este flagelo ¿por qué? por ejemplo en comunicación porque es importante hablar de salud mental en su concientización como lo veníamos diciendo en su prevención ejemplo los casos que han sucedido lamentablemente en el fútbol lo sucedido en la Plaza Independencia en niños en adolescentes en estos últimos se contactan se constan perdón de los informes del Hospital Pereira Rosel esto de que tanto si nos cuesta como decía Alda y es tabú hablar de suicidio más tabú es hablar del suicidio en nuestra infancia en nuestros niños en educación las intervenciones mediante talleres sobre prevención del suicidio a maestros y profesores de enseñanza secundaria perdón lo hecho ha sido discontinuo poco abarcativo territorialmente y en la formación ante esta pandemia silenciosa que es el suicidio a nivel nacional e internacional la necesidad de agregar en la currícula de formación de docentes y maestros cursos seminarios o talleres que brinden herramientas de detección de conductas asociadas a los intentos de autoeliminación y a la idea suicida continuando falencias en las instituciones en la atención y nuevamente hago énfasis en el seguimiento de estos casos de las personas con intentos de autoeliminación los riesgos y los costos para el sistema el usuario y para las familias el problema de la subcontratación de profesionales en salud mental en las instituciones privadas la sobreexigencia sobre ocupación por demanda en la atención y consecuencias en la calidad asistencial tanto para usuarios como para los profesionales que allí trabajan y por último de estos tres grupos que hicimos con Santiago el último es la tasa de suicidio y su representación en el mapa de Uruguay la desintegración de la información mapeada de los suicidios en el territorio no integra zonas rurales de la que hoy mencionaba Pedro localidades rurales no están allí sino que se masifica todos estos datos sin categorizar solo por la variable locativa publicando así las tasas por suicidio por departamento y no por zonas donde ocurre realmente por ejemplo podemos hablar de cualquiera de los departamentos que allí aparece cuando nos muestran Rocha el mapa nos muestra todo Rocha en rojo sin embargo no es todo Rocha son zonas son puntos y está el medio rural de lo que es la ciudad y hay sus grandes diferencias no existe mapeo de los intentos de autoeliminación información clave para la elaboración de políticas y programas eficaces de prevención de suicidio a nivel nacional la consecuencia la consecuente perdón ineficacia no permite dirigir los recursos asistenciales y financieros en salud mental a lo largo y ancho del país si no sabemos con certeza dónde está el problema dando cierre la organización mundial de la salud estima que un 12% de la población mundial atraviesa algún tipo de trastorno o patología mental otro dato para comprometer a los hacedores de políticas programas y proyectos en materia de salud mental es que el 50% de los problemas en salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años de edad y el 75% antes de los 18 coincidencia población que tiene más riesgo de suicidio y mayor tasa de suicidio en nuestro país en consonancia con lo antes dicho si lo primero es hablar lo segundo es aceptar que el suicidio es una pandemia silenciosa que es una problemática que nos sucede estamos inmersos en un nuevo paradigma en salud mental que nos posiciona como responsables y constructores de la sociedad que queremos sobre la investigación que estoy llevando a cabo a nivel nacional puedo compartir con ustedes que los resultados preliminares que refieren al respecto cualitativo de la misma logran contratar que el hijo adolescente que se suicidó no fue tan deseado no fue tan deseado por sus padres aclaro que ese hijo desde bebé hasta su adolescencia no recibió la contención que él necesitaba la base segura de la que hoy hablábamos por tanto no logró desarrollar ciertas habilidades emocionales o lo que los psicólogos denominamos ciertas fortalezas para afrontar adversidades porque no se sintió seguro en su crecimiento ni se sintió seguro ni se sintió contenido ni lo que es aún peor no se sintió querido no se sintió protegido sino abandonado y rechazado la intervención profesional en la posvención del suicidio es fundamental y qué es la posvención en palabras nuevamente del padre de la suicidología es Neymar es el apoyo después de qué necesitan los sobrevivientes de un suicidio al transitar su duelo por qué y para qué porque es un duelo muy silencioso muy estigmatizante como nos mencionaba Alda hoy y vergonzoso y en algunos casos traumatizantes como lo define nuestra querida psiquiatra Kubler-Ross muy traumatizante y vergonzoso para los supervivientes como lo denomina ella y la pérdida puede afectar varias generaciones y acá entra este otro aspecto de lo transgeneracional y para prevenir futuros intentos en esa familia es ineludable hablar de lo acontecido la intervención el día después de nuestro Darno de Tacuarembó en el año 1979 a través de su melodía poética en ni siquiera las flores de su álbum Sansueña nos decía no maldigas el alma que se ausenta dejando la memoria del suicida quién sabe qué oleajes qué tormentas lo alejaron de las playas de la vida nuestro querido Darno es Eduardo Darnamchans que siempre pronunció mal el apellido y bueno hace tan solo días perdimos a un gran referente de la suicidología cubana lo quiero compartir con ustedes nuestro queridísimo psiquiatra Sergio Pérez Barreiro si hay algo que aprendí de él es que el conocimiento sin sensibilidad puede ser inoportuno lo traigo a nuestro encuentro para que continúe en nosotros como tampoco me olvido del Morro García de William Martínez de Emiliano Cabrera de Maximiliano Castro futbolistas uruguayos nuestros futbolistas María la de tercero del liceo de aquel pueblo del interior Dionisio que trabajaba en aquel establecimiento rural Juan el que arreglaba todo y cuántas personas más para no olvidarnos otra vez no maldigas el alma que se ausenta dejando la memoria del suicida quién sabe qué oleajes qué tormentas lo alejaron de la playa de la vida para finalizar no todos los suicidios son evitables lo sabemos pero la prevención es responsabilidad nuestra somos el partido colorado así que ustedes lo dirán viva muchas gracias viva viva sí señora bueno muchas gracias fuerte todo movilizante damos paso ahora sí al al video de Laura porque sin ese todos los demás no tienen validez es la vida la vida de los adolescentes está siempre amenazada siempre porque tenemos en este país y en todo el mundo no es solo en este país ¿verdad? pero en este país la causa de muerte primera de los adolescentes son las muertes violentas y dentro de las muertes violentas específicamente los siniestros de tránsito los accidentes en la vía pública el suicidio en este país en Uruguay los suicidios y los accidentes de tránsito se alternan como primera causa de muerte a lo largo de los años luego le siguen el homicidio las lesiones no intencionadas que son los accidentes propiamente dicho y recién después vienen todas las causas orgánicas de muerte en todas estas muertes tanto los siniestros de tránsito como los suicidios y los homicidios el número de varones es muy superior al número de mujeres que mueren yo hago un paréntesis y les digo que bueno siempre me ha interesado muchísimo la atención de los adolescentes varones porque creo que los hemos dejado un poquito de lado ¿verdad? porque los servicios de adolescencia siempre se han iniciado con la atención ginecológica ¿verdad? y sin embargo recuerdo que hace unos 25 años más o menos en un congreso de ginecología presenté una ponencia sobre el adolescente varón y había colegas que me preguntaban ¿qué tenía que ver el adolescente varón en un congreso de ginecología? y yo les respondía y bueno mirá ese es el padre o sea que sí tenía y tenía mucho que ver ¿verdad? y ahí incluso bregaba por la la exigencia de la responsabilidad de los adolescentes varones y de los jóvenes varones en la elección y el uso de los métodos anticonceptivos ¿verdad? que no siguiera cargando la mujer con la responsabilidad de medir la cuando quería quedar embarazado ¿no? eran los primeros tiempos o los tiempos más difíciles del del HIV así que bueno ahí teníamos toda una toda una lucha ¿verdad? en el como un derecho humano también el acceso a los métodos anticonceptivos y el uso de preservativos para que no fuera solamente un método anticonceptivo sino que los protegiera de las enfermedades de transmisión sexual bueno entonces primero que nada tenemos eso como verán tengo un trencito para ver ¿cuáles son los factores protectores para la salud mental de los adolescentes? ¿verdad? es decir ¿qué podemos hacer para tratar de que de que esos momentos en los cuales ellos se sienten mal en que piensan en morir en que muchas veces llevan a cabo los intentos de autoeliminación que tengan acceso porque muchas veces el adolescente no es que quiera morir es que no quiere vivir de la manera que lo está haciendo porque no se siente bien porque está siendo acosado porque está siendo abusado porque porque está triste y no sabe por qué todos fuimos adolescentes y todos estuvimos tristes y no sabíamos por qué entonces tiene que haber una disponibilidad de los servicios de salud ¿para qué? para que cuando los padres los progenitores ven que ese adolescente está mal puedan concurrir rápido ese servicio tiene que ser oportuno tiene que estar cercano tiene que ser accesible tienen que poder consultar a los padres y tienen que poder venir los adolescentes solos porque a eso tienen derecho también pero tienen que estar ahí no pueden esperar dos meses para venir a decir que tienen ganas de morirse entonces ¿cuáles son los factores protectores? la permanencia en el sistema educativo no es un tema que vamos a tratar hoy porque nos excede plenamente pero sí vamos a hablar un poquito de lo que es la coherencia de los adultos ¿verdad? que eso es algo que tiene muchísima incidencia en la salud mental del adolescente los progenitores los docentes la comunidad los mensajes que damos tienen que ser o tendrían que ser lo más coherentes posibles entre madre y padre o entre quien cumpla su rol en las nuevas configuraciones familiares no importa ¿verdad? la configuración familiar no tiene que ver con la aparición o no de patología de salud patología psiquiátrica o psicológica en los adolescentes ni en los niños ¿verdad? el consumo de sustancias tiene muchísimo que ver con el estado anímico tiene muchísima relación con el suicidio por lo tanto el descenso en la disponibilidad de las sustancias y el aumento de la percepción de riesgo ha disminuido enormemente la percepción de riesgo con respecto al consumo de sustancias y cuando hablo de sustancias hablo de alcohol hablo de marihuana hablo de cocaína hablo de pastillas hablo de psicofármacos ¿qué otra cosa mejora o protege la salud mental? la práctica de deportes que pocos lo hacen ¿verdad? no está facilitado eso también no se excede pero quería nombrarlo ¿verdad? la realización de actividades solidarias y el voluntariado eso está más que comprobado ¿verdad? que las actividades solidarias el participar de grupos de voluntarios el ayudar a otros el conocer los problemas de otras personas es un factor protector fundamental ¿verdad? ya no hablando de los adolescentes sino de los niños ¿verdad? tenemos que saber que las etapas en que se determina la salud mental son las etapas de mayor desarrollo cerebral ¿verdad? esos son los tres primeros años de vida la segunda infancia entre los seis y los ocho y la adolescencia ¿verdad? en la adolescencia se produce un desarrollo neuronal y cerebral importantísimo que tiene muchísimo que ver con el control de impulsos con la capacidad de reflexionar con la capacidad de percibir el riesgo ¿verdad? entonces eso esa etapa que muchísimos autores designan como segundo segunda embarazo ¿verdad? este hay que tenerla muy en cuenta los padres tienen que estar preparados para favorecer el desarrollo para evitar los estresores los estresores graves ¿verdad? no es evitarles todo estrés sino los estresores graves por lo tanto el hecho de haber lugares donde los papás donde los progenitores puedan aprender o incorporar herramientas o descubrir las propias herramientas que tienen yo me asombro veo familias desde hace mucho tiempo y me asombro de que pese al a esos vaticinios terribles de que la familia iba a desaparecer y que no iba a existir más las familias viven y luchan ¿verdad? se reconfiguran toman nuevas formas buscan y encuentran herramientas y armas para pelear para solucionar problemas y y realmente lo logran o sea que soy una defensora absoluta de las familias como unidad básica de la sociedad y allí es donde se juega en realidad el partido por lo tanto cuando hay incoherencia en la familia cuando uno dice una cosa y otro dice otra primero que nada favorecemos la el hecho de que los adolescentes nos manejen nos manipulen ¿verdad? la manipulación adolescente que es son expertos en eso ¿verdad? pero además los desconcierta los pone a elegir y a decidir cosas que no están capacitados para decidir aún porque su cerebro todavía no está conformado adecuadamente para evaluar lo que tienen muchas ganas de hacer y el riesgo que tienen que evaluar no pueden hacerlo entonces nosotros tenemos que ayudarlo por algo la especie humana es la que tiene la etapa dependiente más larga del reino animal ¿verdad? si están separados es peor si los padres están separados ¿verdad? porque a la a la diferencia de opinión se suma además bueno toda la frustración y el dolor que acarrea una separación pero hay que tener en cuenta que ese dolor y esa frustración también la tienen los hijos por lo tanto yo he propuesto en varias ocasiones la realización de talleres de divorcio donde las personas que quieran separarse concurran para que les demos alguna herramienta para hacerlo de la mejor manera posible porque uno a ver el divorcio no es causa de patología en los hijos es la forma como se lleva a cabo el divorcio por lo tanto un divorcio se puede hacer en forma saludable se puede hacer de buena manera o de mala manera ¿verdad? si elegimos hacerlo de buena manera no tenemos inconvenientes y todo sale fantástico nos ponemos de acuerdo en qué días van a estar con uno y van a estar con otro por favor sin la palabra visita de texto la palabra visitas la mayoría o un gran número son capaces de lograr un acuerdo razonable y que los hijos sufran lo menos posible a pesar de toda la rabia y el fastidio y la bronca que puede darse pararse ¿verdad? no tengo esa experiencia pero la he vivido en otros muchísimas veces pero en otros no pueden entonces bueno quizás haya que ayudarlos ¿verdad? acá deducen que soy una férrea defensora de la ley de tenencia compartida ¿verdad? porque otro derecho que tienen los niños y adolescentes es estar tiempo con ambos progenitores la presencia de los dos progenitores es absolutamente imprescindible el rol de madre y el rol de padre lo cumpla quien lo cumpla debe estar presente para facilitar el desarrollo para promover la salud mental para promover la formación de un carácter y una personalidad que permita un desarrollo saludable y llegar a una adultez también saludable y con la menor cantidad de trastornos de salud mental ¿verdad? entonces bueno el que estén tiempo con ambos ¿verdad? y con las familias ¿verdad? con las raíces con los ancestros eso es lo que somos y tenemos derecho a estar con ambos ¿verdad? entonces el divorcio es como como si fuera un tsunami para los chicos ¿verdad? y encima tienen que tienen que decidir a ver a quiénes son leales con quién me voy a quedar y con quién voy a ir y con bueno no eso no eso es un derecho de los niños porque uno de mis maestros decía era muy gracioso y decía hablando de divorcio ¿se puede caminar con una sola pierna? y sí se puede pero es muchísimo mejor con dos ¿verdad? y esto es el mismo caso ¿se puede vivir con un solo progenitor? por supuesto que se puede sin progenitores también pero es mucho mejor con los dos mucho mejor ¿no? entonces el derecho humano fundamental que a veces olvidamos ¿verdad? porque hemos puesto tanto énfasis en promover y proteger el derecho a la libertad a la autodeterminación al consentimiento a tomar decisiones la autonomía progresiva todo eso está fantástico y han sido pasos gigantes ¿verdad? para la felicidad y para los derechos y para la salud de los adolescentes pero a veces nos olvidamos del derecho humano fundamental que tiene que es el derecho a que los protejamos ¿verdad? por eso yo les decía ¿verdad? que la especie humana es la que tiene el periodo más largo de dependencia de sus progenitores entonces a veces olvidamos ¿verdad? y nos nos escudamos y nos envolvemos en nuestras ideologías y en nuestro razonamiento adulto y nos olvidamos que todavía son frágiles que hay cosas que no pueden decidir que nosotros tenemos que decidirlas por ellos por su bien ¿verdad? este Ana Arendt decía que la familia es una organización no democrática ni igualitaria por la sencilla razón de que hay dos personas que ya estaban acá y sabían cosas y llega otra persona nueva que no sabe nada no lo digo yo lo decía Ana Arendt así que bueno está buenísimo recordar que de nosotros los progenitores los docentes los la gente de la salud la comunidad entera de nosotros depende la salud mental de los adolescentes y su futuro saludable así que bueno eso es lo que tenemos que defender muchas gracias a todos chao bueno le agradecemos desde ya a Laura está grabada la charla así que se la iremos acercar le mandamos un saludo y un agradecimiento por el video y bueno como dijimos al principio terminaron los panelistas les agradecemos a los cuatro y abrimos una instancia de preguntas dudas diálogo en primer lugar ya levantó la mano le damos la palabra a Santiago Pérez buenas noches a todos y englobo a todos en esa joven que ha contado su su experiencia en el chat de esta honorable reunión que estamos teniendo hay mucho por hacer porque con Joana hemos revisado todo prácticamente desde el gobierno de Rivera acá hay mucho por hacer entre tantas cosas que las mismas prestadores de salud controlen a sus a sus médicos porque a veces pasa pasan cosas que no tenían que pasar yo tengo ataque de pánico declarado y diagnosticado y el tratamiento desde el 2006 pudo haber sido antes pasa que fui a una psiquiatra que no estuvo bien esa esa atención me asusté y me fui es la verdad y así perdí dos años quizás de tratamiento y quizás hubiese podido tratarme mucho antes hoy y si a esa entidad no la voy a nombrar porque no importa si voy a contar que me atiendo en el hospital San Boas el cual para mí es un ejemplo porque a los pacientes más allá de que los ataques de pánico son crónicos y el psiquiatra con psicólogo y esa unión tiene que ser siempre y estar siempre presente el hospital San Boas se encarga no sólo que no nos falte medición sino que cuando no vamos a buscar la medicación por H o por B nos llaman el teléfono o a nosotros o a alguien de nuestra familia algo tan sencillo como un llamado telefónico hay una película El Guasón en donde empieza para que sea una película obviamente donde el personaje tiene una que empieza en terapia y la terapeuta le dice que es su última su última sesión porque el estado le corta los los recursos él le pregunta dónde voy a conseguir la medicación y la terapeuta le dice no les importamos somos solo un número cuando transcurre la película y transcurren un montón de cosas que se ven en la película llega un momento en que al personaje le dicen te has convertido en un ser nefasto y él responde soy un personaje nefasto porque ustedes sociedad me dejaban de lado como digo Johanna estamos en esta honorable reunión en el partido más grande de la historia hagamos honor a este partido más hoy que es una fecha muy especial 92 años que nos fue don Pepe hagamos esas reformas que necesitábamos como estado y hagámonos cargo y no dejemos a las personas de lado no las dejemos porque es cierto lo que dijo Johanna no todas te pueden salvar pero por lo menos tirémosle la mano preguntémosle cómo estás preguntémonos todos cómo estamos muchas gracias bueno muchas gracias Santi le damos la palabra a Cire bueno muchas gracias Fiorella antes que nada felicitar a los panelistas porque por lo menos yo me llevo muchas reflexiones para 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 tratarlas en mi intimidad y y este y creo que sobre todo está bueno para la gente como yo que no no está vinculada al lenguaje ni a la ni a ni a ni a la forma de o sea ni a ningún tipo de de expresiones que tienen que ver con con el tema de salud que hayan transmitido este el mensaje de una manera tan fácil de entender y y que podamos tipo todos los que estamos acá quedarnos con un poco de reflexión haciendo muy breve yo me gustaría preguntarle este por ejemplo a cualquiera de los panelistas que quisiera contestar ¿cómo ven ustedes cuál tendría que ser el rol que cumpla este aprovechando que somos una colectividad y estamos en un partido e incidimos este además por ser partido de coalición y estar ahora en el gobierno ¿cuál les parece que sería en términos concretos o sea con una acción concreta con algo que se pueda tipo cristalizar en la realidad ¿qué pudiéramos hacer para ayudar a la prevención y a que se hable o que se traten más estos temas y que sean cada día menos tabú desde el rol tipo de partida del rol colectivo y de incidencia en el gobierno ¿qué les parecería a ustedes que podríamos hacer concretamente? esa sería mi pregunta y de nuevo felicitaciones muy buena la exposición de todos bueno gracias no sé quién quién quiere contestar no sé Johanna que ustedes estuvieron estudiando la ley me parece que corresponde a la pregunta pasarle la palabra al doctor Pedro está silenciado si nadie quiere contestar tampoco también es una opción el doctor Pedro está contestando pero está muteado vengo pensando en eso vengo pensando en eso de cerca quizás de 15 a 20 años para atrás para mí para mí me puedo equivocar por supuesto la falla que tenemos se lo he transmitido al ministro a Daniel al amigo nuestro Ignacio y yo a Daniel Salina que es de nuestra agrupación en el sindicato médico gran persona se lo he transmitido al presidente y a todo el mundo y en el sindicato médico también para mí la falla está en la educación para la salud la gente no percibe el riesgo no conoce las enfermedades no conoce sus derechos no conoce las conductas todo es baladí el cigarrito primero porque queda cómico que pasa a dos por día a cuatro por semana a seis por mes a ocho por trimestre y a cincuenta por año con el alcohol lo mismo con la velocidad lo mismo con el fuego lo mismo con todo lo mismo y eso nos está hundiendo en una cloaca de desastres que este por algo somos bueno no voy a reiterar el primer país de América en un montón de cosas malas yo creo que hay que que antes cuando yo estaba en el ministerio era director de una división había un departamento que se llama educación para la salud desapareció por temas presupuestales yo creo que una intensa campaña como hizo Tabaré Vázquez con el cigarro ¿se acuerdan? prendíamos la televisión cada tres minutos y consiguió vamos a decir la verdad consiguió un éxito rotundo bueno yo creo que a la gente le está faltando información ¿y por qué le falta información? porque ese rol que es del poder ejecutivo debería tomarse con más fuerza en campañas muy intensas muy inteligentes muy marketineras en los medios sobre todo en televisión si me permitís agregarte algo decir creo que los políticos porque vos hablaste específicamente del partido colorado y como coalición también creo sin lugar a dudas que los políticos ya que son los que no y los que están en lugares de decisión y de poder tienen que tomar este tema como dijo el doctor tomarlo como una política pública también pensar en esto no dejarlo pasar no dejarlo como que es algo más es algo muy importante algo que nos está matando está matando a nuestros niños en primer lugar hay otras cosas como dice el doctor que ya o hablaron otros que ya los hacemos desde más grandes pero estos sin embargo empiezan cada vez más chicos con los problemas de salud mental vemos cada vez que más niños toman ribotril vemos cada vez ¿es verdad o no doctor? ¿es verdad Joana? y bueno también está Ignacio cada vez a un niño cualquiera si se mueve demasiado si es peractivo vamos arriba con los medicamentos y ya lo empezás o sea que hay que tomar otras medidas hay que pensar muchísimo en las políticas públicas de salud mental y acá está Ignacio que vamos a morir que ahora le vamos a meter que tienen verdad que desarrollar ese tipo y los políticos tienen que estar mucho más al tanto y ayudar en estas en esto eso es lo que tiene que hacer nuestro partido como dijo tenemos grandes médicos grandes gente que puede colaborar pero tienen que hacer proyectos y que que determinen esto como dijo recién el doctor Tabaré tomó como dato él como oncólogo se tomó esto de decir el cigarrillo mata bueno también la salud mental está matando a los niños y a nuestra población y hay que tomarlo de esa forma y los políticos tienen que tomar esto las guampas del toro no sé cómo se dice y hacerlo y no importa lo que sea pero hay que hacerlo mucho medicamento están dando más de lo que pensamos y ahí es donde vienen después las adicciones también perdón que interrumpí muchas gracias para complementar la respuesta y buenas noches deciré muchas gracias por tu pregunta porque también esto que nos hace pensar que no hay una única respuesta que la respuesta la vamos construyendo entre todos y eso es lo rico considero la intervención en salud mental desde la primera infancia desde los CAIF desde que somos pequeñitos a los dos años desde ahí pero antes de eso que justamente compartimos con el doctor Pedro en la primera charla que nosotros organizamos de salud mental y adicciones a ver empecemos por lo primero nosotros los profesionales egresamos sin tener por ejemplo que es mi línea de trabajo prevención de suicidio sin tener formación en suicidio por eso fue el tema que yo elegí para egresar y posteriormente hoy me encuentro investigando a nivel nacional sobre esta problemática ahora sí se están dando algunos seminarios hablo por facultad de psicología UDELAR pero por eso justamente en mi exposición era lo que decía formar a los maestros formar a los docentes formar a todas las disciplinas no es necesariamente ser médico psiquiatra o psicólogo considero eso esencial pero por sobre todo y para darte como una respuesta en claro desde mi perspectiva la intervención en salud mental desde primera infancia y yo me voy a tomar el atrevimiento de aportar algo como ciudadana realmente creo que hay muchísimas cosas de la ley de salud mental que están muy bien enfocadas así como hay otras que no creo que lo que falta del estado es control así como falta en un montón de temas pero hay pila de cosas de la ley de salud mental que hoy en día no se cumplen y me parece que por ahí se podrían mejorar un montón de cosas solo quería agregar eso y si está respondida la pregunta le damos la palabra a Fátima hola buenas noches felicitaciones a las las prosecretarías encargadas de llevar este tema hoy adelante y siguiendo la línea de lo que informaba el doctor Pedro nosotros cuando fuimos al liceo allá por el tercer año existía una materia que se llamaba educación para la salud propiamente y también en la misma época existía otra materia que se llamaba educación cívica incorporar a los jóvenes en el civismo bueno esas dos se dejaron de dar luego se retoma toda la parte de educación sexual pero con otro en care pero en aquella época ya en la abrías el libro la primera oración que me acuerdo era que era la salud ese bienestar como bien lo marcaban ustedes biopsicosocio y agregaban cultural o sea que había una riqueza ahí mismo en la educación pública que se nos estaba dando que abría el paraguas y nos enseñaba cosas que teníamos que tener presente por eso creo que nosotros desde el 2015 hablábamos en la prevención del suicidio que ahí tuvimos el apoyo de Pedro el apoyo de Joana el apoyo de la doctora Silvia Peláez porque había que hacer visible lo invisibilizado porque había que empezar a romper eso que se veía como un tabú y a qué precio porque nos costó bastante desde el punto de vista social hasta hasta los comentarios que se hacían cuando uno llevaba al pleno departamental de Montevideo estos temas que decían pero si estos temas no son para Montevideo sin embargo no se visualizaba que era ya desde desde el vamos y cómo nos relacionamos la importancia del comunicarnos o sea que agradezco enormemente que el partido realmente haya puesto énfasis énfasis en lo que es la salud mental porque la salud mental es parte de esa salud integral y no hay salud sin salud mental así que celebro enormemente que lo estén poniendo hoy a todos en conocimiento que sigan adelante que sigan llevando esa bandera adelante que tenemos que llegar a toda la sociedad a comunicar a que se entienda lo importante que es porque queremos vivir en una sociedad más justa sí más equitativa sí pero más sana también así que muchísimas gracias a los cuatro panelistas es una riqueza enorme tenerlos y sobre todo que sean vallistas y colorados muchas gracias gracias le damos la palabra a Tabaré hola a todos no sé si si me escuchan bueno en primer lugar felicitar a los organizadores agradecerle mucho a los panelistas y realmente creo que es un tema que no voy a hablar del Estado yo creo que la sociedad uruguaya y el Estado como organización de esa sociedad tiene un debe un debe histórico por lo menos de la época de Luis Valle para acá con respecto al tema de la salud mental y lo voy a encarar o voy a dar mi aporte o mi opinión o mi visión desde una problemática también que son las personas en situación de calle a que se hacen personas con trastornos mentales mentales que no tienen la contención familiar muchas veces terminan en una situación de calle y de ahí a la entrada a veces a la droga o a la delincuencia donde se empieza a entretejer una complejidad social muy fuerte y que nos golpea a todos entonces creo que por ahí también creo que los diferentes panelistas abordaron lo que es la contención familiar lo importante la contención familiar y la estructura de familia sea como sea con las nuevas formas de estructura pero es muy importante perder justamente esa vergüenza que se hablaba de los temas de enfermedad mental y tener claro que la primer línea de contención de las personas con trastornos mentales es la familia ahí yo creo que entra es muy importante que nos formemos y todos de alguna manera a través del sistema educativo se nos prepare para aceptar al diferente y para aceptar a aquellas personas que puedan estar viviendo una forma mental que sea continua o para toda la vida o transito se te silenció el micrófono avare tu micrófono ahí no micrófono no es cuando me entran las llamadas concretamente lo que quiero plantearles es que además de al enfermo hay que darle un apoyo a la familia porque muchas veces las familias no están preparadas para enfrentar esa realidad y que indudablemente como bien se hablaba recién la caricia el abrazo el entender que hay una enfermedad a veces le cuesta el entorno familiar y si ese entorno familiar no lo contiene o aquellas personas que no que no rompieron su relación familiar a veces producto de esa enfermedad son las personas que vemos muchas veces en situación de calle o por fuera de de alguna manera como sociedad los estamos dejando de lado era un pequeño aporte pero sobre todo agradecerles muchísimo porque creo que el partido colorado tiene que tener estos temas en la agenda los tiene que tener nos manda la historia como bien hablaban recién las principales personas que estuvieron llevando adelante los avances a nivel de la salud mental en nuestro país han sido colorados y ballistas y bueno le digo a Pedro que yo también yo soy este luisista la 15 de Luis no verdad comunista chapa 15 o sea eso sin ánimo de sectorial sino entiendo lo que él dice no o sea esa visión del estado si una política de mercado si una economía de mercado pero el estado siempre al lado del más débil del escudo del más débil gracias a todos y vuelvo muchísimo agradezco mucho a los panelistas y sobre todo a los que organizaron esto que la verdad que los felicito y disculpen la extensión bueno muchas gracias le damos la palabra a Pietra Fernández bueno lo mío es breve para agradecer con la cámara prendida los mensajes que inmediatamente llegaron en el chat que es algo muy importante el saber que está ese apoyo que no siempre está o no siempre es visible pero el saber que está es mismo para la persona que sufre de cualquier enfermedad mental el saber que está siendo apoyado es muy importante además no voy a ser breve pero es como mi primera iniciación en todo el tema de la política yo soy estudiante de la facultad de Derecho pero encuentro que es algo muy importante y muy emocionante que pasan estas cosas estas conversaciones que se tienen que dar y que tienen que ser visibles y mismo que unas distintas generaciones que eso me parece que es muy importante también y bueno desde ya agradecerles por permitirme compartirles mi vida un pedacito y hacerme sentirme cómoda y bueno agradecer y felicitaciones porque la verdad estuvo increíble la chava así que muchas gracias y felicitaciones bueno ya te te lo pusimos en el chat varios pero obviamente gracias a vos por por contarnos tu tu experiencia y sin duda creo que acá todos estamos a las órdenes y más que invitada a participar de la presecretaría también de la comisión que que creo que estamos todos en el camino y cuando pasas por una experiencia así como la tuya los aportes son súper ricos para poder seguir trabajando en el tema porque creo que nadie tiene más conocimiento que además del que estudió obviamente el que pasó por estas situaciones así que bienvenida bueno no sé si alguien quiere decir algo más si si hay alguna pregunta se fueron varios Mati querés decir algo para cerrar solo a Pedro a Pedro le invitamos a participar cuando quiera obviamente y estamos a entera disposición a entera disposición de lo que él diga a todos por supuesto lo digo que está justamente la presecretaría de salud este que estamos a sus órdenes y Pietra sumate cuando quiera estamos acá en serio Fiorella yo simplemente agradecerle agradecerte a ti agradecer a Santi a Joana a todos los que están en el equipo de derechos humanos a todos los que están participando a todos los panelistas y bueno gracias por haber participado este Zoom que ha sido una modalidad que sin lugar a dudas vino para quedarse y que además democratiza geográficamente este tipo de actividades no solo en lo departamental sino en lo nacional de estos temas que sin lugar a dudas que tenemos que seguir profundizando así que nuevamente gracias a todos y gracias Fiorella y los compañeros de Montevideo gracias a vos no sé Ana Laura había levantado la palabra había levantado la mano no sé si quería decir algo adelante buenas noches es un placer haber participado de este panel muchas gracias Fiorella un placer haber participado de este panel yo tenía una pregunta pero creo que estamos sobre la hora y no sé si es pertinente creo que todas las exposiciones dejaron muy en claro la importancia de la salud mental del cuidado de la prevención en cuanto al suicidio y a la ideación suicida la lectura que hago yo es desde del lado de afuera es que la pregunta va dirigida si creen que políticas de salud por ejemplo orientadas a flexibilizar y brindar más accesibilidad a los pacientes a la hora de consultar disminuyendo el valor de los tickets y el tiempo de espera el valor de tickets con especialistas por ejemplo y el tiempo de espera de los pacientes puede mejorar la atención en cuanto a salud mental y sin ir más lejos pongo rápidamente un ejemplo una compañera de clase en facultad con una depresión clínica diagnosticada pagando tickets diferenciales costosos que le resultan onerosos y en realidad por la mutualista tenía cubierto cuatro consultas y después pasaba que eran una por mes después pasaba un comité de recepción de psiquiatría era tan engorroso y tan largo y en realidad como compañera la lectura que hago yo es que en este momento para ella acceder a la salud mental es casi un privilegio y no un derecho entonces me quedo en esa disyuntiva de bueno es posible implementar políticas de estado políticas de salud que flexibilicen agilicen y brinden más accesibilidad era eso muchas gracias gracias a vos esa es una de las malas cosas que mencioné hoy que tiene la ley de salud mental no sé quién le quiere responder sí Ana Laura mi respuesta es sí y convencidamente sí y justamente que ojalá esta sea la primera de tantas charlas o de un ciclo de charlas y yo considero que hay una charla que deberíamos hacer que es plenamente para hablar como dice Fiorella de la ley 19.529 porque lo que se necesita es que se reglamenten ciertos artículos la ley está pero no se está llevando a cabo y mucho menos se está fiscalizando como era mi planteo hoy entonces claramente que mi respuesta es sí no sé si el doctor le quiere responder también no, no estoy de acuerdo estoy de acuerdo planteo de Ana Laura Pereira estoy de acuerdo todo lo que facilite la atención primaria de salud pero les voy a sugerir algo que Nacho Amorín que en esto sabe mucho diga alguna cosa Nacho dale decí algo yo sé que vos de esto sabés no, no coincido no, coincido totalmente con lo que dice Ana Laura no tengo problema en reconocerlo es decir se pueden mejorar los procesos se pueden yo estoy trabajando en otra área y estamos mejorando nos dimos cuenta que se puede mejorar pero hay que tomar decisiones y la primera decisión es política es decir en este caso en el área que estoy trabajando el ministro es neurólogo el ministro entiende los procesos asistenciales y estamos mejorando ACB etcétera etcétera es decir pero lo llego al plano salud mental que reitero no es específicamente mi área pero yo percibo lo mismo que vos Ana Laura este y se puede mejorar se puede mejorar se puede mejorar este hay que tomar las decisiones políticas y para eso estamos y como se dijo hoy somos un partido político así que tenemos que plantear estas cosas elevar nuestra voz este en los canales que correspondan ¿no? Totalmente de acuerdo Yoana yo creo que para que esto no quede en una amable reunión emotiva como decía Tabaré somos hermanos acá políticos que nunca pasará por nosotros la idea de de no estar o ofender a alguien estamos todos de acuerdo pero si dentro de 15 minutos apagamos nos vamos a cenar o no sé a ver terminar el partido de Peñarol y termina la historia no sirvió para nada yo creo que esto de las secretarías debería unificarse en una semilla que pueda plantarse en el comité ejecutivo tenemos que tener más llegada a las comisiones de salud de no sé dónde y de no sé dónde porque así sueltos está bárbaro como terapia nos vemos nos abrazamos no sé qué pero si no pasamos a una etapa pragmática esto yo con 45 años de médico ya se habré visto estas cosas creo que el partido necesita la verdad y capaz que en eso sabe más que yo porque el padre era un gran pragmático y él también necesitamos pragmatismo y para ser pragmático necesitamos que se nos oiga en los niveles superiores a nuestras prosecretarías y este para eso qué hacer no lo sé pero si quedamos solo en estas reuniones no está bien nos haremos una psicoterapia mutua y un poco más y nada más hasta ahí quizás plantear en las secretarías y reunirnos plantear ustedes que están en las secretarías al comité ejecutivo nacional o al departamental que sea presencial y hacer estas reuniones presenciales y buscar todas soluciones soluciones hay sea ejecutivo como bien dice Pedro creo que eso va por ahí Pedro usted que es prosecretario nacional de salud y yo prosecretario nacional de derechos humanos y conjuntamente con Fiorella y Joana me llevo la tarea de plantearlo para eventualmente una posible sesión y poder elevar me permiten si por favor gracias Mati escuchándolos esta no es la primera vez que la prosecretaría de derechos humanos y de salud toma un tema de esta magnitud por lo tanto y como estos chats son grabados seguramente en el anterior en ese registro que quedó del anterior y en el registro que queda de este puedan sacar muchos insumos preguntas dudas sugerencias pertinencias accionares como decía Joana generar eso en una escala jerárquica de preguntas y hacer como un ciclo para tener algo más sólido y cuando tengan todo eso así ahí sí volcarlo en nombre de la prosecretaría de las que hayan actuado y sean actuantes al CEN y explicarles por qué le están llevando eso en mano y qué sacaron de cada uno de estos ciclos para que ellos luego vean a dónde deriva lo mejor ya sea a un ministerio ya sea para legislar ya sea para tomar una decisión como partido y empezar a trabajar desde ahí no sé eso lo analizará el propio Comité Ejecutivo Nacional pero estos insumos son muy valiosos ustedes acá además de las exposiciones que tuvieron también tuvieron preguntas dudas comentarios eso más el anterior más el siguiente que seguramente harán referente referido a la ley y la normativa vigente actual todo eso se junta como un gran conglomerado lo analizan y lo presentan o sea es una es una sugerencia ustedes verán si eso lo entienden pertinente o no pero eso lo es y gracias a todos un aprendizaje enorme maravilloso y a los invitados que también dieron su voz y testimonio muy bien bueno muchas gracias yo para cerrar y para que queden contentos varios que aparte estuvieron en la charla anterior también para hacer notar que no queda todo en la nada les quiero comentar que la semana pasada en diputados se aprobó el proyecto de voluntad anticipada para la internación compulsiva de adicciones que fue el tema de nuestra charla anterior así que bueno ahora pasa al senado y desde ya si algún senador del partido mira esta grabación en algún momento los comprometemos a a involucrarse también en el tema para que esa ley que todos sabemos que no es la solución lejos de ser la solución pero algo aporta y es un granito de arena a a todo este tema se apruebe de una vez y esas madres puedan seguir adelante con su vida de de otra forma que es salvar aunque sea a un hijo así que bueno gracias a todos y las órdenes como dijimos hoy gracias a ustedes gracias a todos y gracias a ustedes gracias